Hola, hola. Bueno, en este video quiero que hablemos del pensamiento positivo y unas vueltas de rosca que le podemos dar para que eso realmente tenga un impacto más positivo en nuestras vidas y alcanzar esa vida plena, libre y feliz. Lo que sucede con el pensamiento positivo es que se centra mucho en el ejercicio de practicar las afirmaciones, de repetir ciertas palabras, de decirlas de determinada manera, que ahora lo vamos a ir viendo, y como que eso sucede en ese momento cuidado, en ese momento de entrenamiento en el que decimos vamos a repetir las afirmaciones, vamos a leer las afirmaciones, vamos a tratar de ir repitiendo las afirmaciones en nuestra cabeza para que eso se impregne, para que nuestro subconsciente las acepte, las integre y se manifieste. Pero hay algo más, hay dos partes más que tienen que ver con esto de pensar positivo que pocas veces se hablan y que ahora los vamos a ver porque para mí son fundamentales, son fundamentales a la hora de crearnos ese sistema de pensamiento, esa manera de ver la vida con palabras que nos va diciendo un relato que está todo alineado a lo que queremos y no solo en ese momento en el que repetimos nuestras afirmaciones. Las afirmaciones sirven, funcionan, son útiles. Yo he hecho muchísimas afirmaciones a lo largo de mi vida y sigo haciendo muchas veces porque de alguna manera es reeducar la mente a pensar en ciertas cosas que no habíamos pensado. Entonces, por supuesto que podemos empezar con esto de yo soy, yo soy amor, yo soy prosperidad, yo soy salud perfecta, yo soy abundancia, yo soy creativa, yo soy inspiración, o sea, un montón de esas del yo soy o agradezco porque tengo no sé qué. Siempre, siempre, siempre lo que tiene el pensamiento positivo es que obviamente es en positivo, digo lo que quiero, no lo que no quiero, en presente, aunque no esté hoy en mi realidad manifiesta y en primera persona. Por eso el yo, el yo soy, ¿no? Cuando son cuestiones de identidad o, bueno, yo tengo, yo disfruto y todas esas que siempre van a la primera persona. De nuevo, y esto lo repito por si alguien no está como muy familiarizado con las afirmaciones, las afirmaciones siempre se dicen en presente y no como yo quiero, a mí me gustaría, yo voy a... No, aunque hoy no sea una realidad manifiesta en tu vida, la afirmación siempre se dice en presente. En presente, en positivo, por supuesto, esto de no decir, no, no quiero esto, no quiero tal otro, no, es lo que sí quiero y en primera persona. Entonces, con esas P vamos construyendo el pensamiento positivo. Pero yo siento que no es solamente eso, que hay otras dos partes que podemos entrenar para que ese positivismo, ese mirar la vida de esa manera, sea más completo y nos ayude de manera más fácil a alcanzar esa vida plena, libre y feliz que nos merecemos, que buscamos, que queremos, que cada uno definirá cómo es de... Quien quiera una vida amorosa, agradable, benevolente, próspera, saludable, no sé, pónganle las palabras que quieran. El tema es que hay dos partes más y en eso quiero que nos enfoquemos un poquito más hoy. Una es, más allá de lo que yo me imagino, quiero, estoy dispuesta a crear en mi vida, es entender que en la vida hay sorpresas, hay cosas que suceden que no las hemos traído al plano de lo consciente, que no quiere decir que a nivel de alma no la hayamos elegido porque siempre lo que sucede en nuestra vida es algo que a nivel de alma lo elegimos, pero muchas veces no somos conscientes de eso y aparecen cosas en la vida que ni las vimos venir, no las planeamos y no me refiero necesariamente a cosas que no nos gusten, por eso hay dos partes, para lo que nos gusta y para lo que no nos gusta, para lo que disfrutamos y para lo que no disfrutamos tanto. Para lo que nos gusta es como siempre estar dispuesto a decir que la vida me sorprenda gratamente, que aparezcan estas cosas maravillosas, esto que estoy planeando, lo que sea, que sea así o mucho mejor. Es como estar dispuestos a que la vida nos sorprenda gratamente y decirlo, o por lo menos decirnos dentro de nuestra cabeza, no condicionar con el límite de lo que puedo imaginar, de lo que estoy repitiendo como afirmación o lo que fuera, sino dejar la puerta abierta para que vengan esas cosas maravillosas que pueden venir, que muchas veces vienen y que no las hemos alcanzado a anticipar, no nos dimos cuenta que van a suceder. Entonces, una parte es sospechar lo bueno, como todo el tiempo estar diciendo, y si esto sale mejor de lo que lo planeé, y si esto es más lindo de lo que yo esperaba, y si esto sucede de mejores maneras y de lo que me imaginé, de lo que creía. Es como dejar esa puerta abierta y estar siempre como sospechando lo bueno, que en realidad hemos estado mucho tiempo, tal vez en la vida, de la otra manera. Siempre pensando en si no sale, si no es así, uy, qué problema, si tal cosa. Y ahora es esa misma energía, dar la vuelta, es decir, a partir de ahora, como parte de mi pensamiento positivo, no solo voy a lo dirigido, sino a lo que la vida me sorprenda, que sea una sorpresa agradable. Estar siempre como diciendo, ¿y qué más? ¿y qué más? Como con esa actitud. Obviamente, en la vida también sucederán cosas de las que no planeamos, de las que no vimos venir o de las que, bueno, terminan sucediendo porque de tanto sospechar lo que no termina pasando. Cuando sucede algo así, desconocerlo. O sea, no decir que no, no negarlo, digamos, no decir, ah, no, no está pasando esto, sino decir, qué raro que pase esto si a mí siempre las cosas me salen bien. Qué extraño que en este caso no salió como yo quería si a mí las cosas me salen como yo quiero. Qué raro que esta vez no pude si siempre puedo manifestar lo que quiero. Es como verlo extraño y no como una cosa habitual que se va quedando en nuestra vida porque no queremos eso. Entonces, más allá de ese positivismo que podemos tener a la hora de hacer afirmaciones, a la hora de escribir nuestros sueños, a la hora de tener nuestro mapa de tesoro, nuestra declaración de vida o lo que fuera, que tenemos como esa intención manifiesta de que algo suceda, dejar esos dos sistemas de pensamiento como agregados ahí, de decir, voy por la vida sospechando que las cosas me van a salir bien, sospechando que lo que yo creía que iba a tardar seis meses me lo van a resolver en dos, sospechando que todo es mejor de lo que yo planeo, de lo que visualizo, de lo que creo que puede llegar a ser. Entonces, ir por la vida con esa sospecha. Y la otra, lo que decíamos recién también, es esto de desconocer lo que no funciona. Pero no negarlo. Esto es importantísimo la distinción. Si yo lo niego, obviamente la señal al universo es estoy rechazando este aprendizaje, por lo tanto va a venir de nuevo, igual o más acentuado, digamos, para que me despabile, para que me dé cuenta, para que vuelva a pasar la lección, porque definitivamente no la aprobé. Pero esto es como, sí, está pasando esto. Qué raro, porque a mí las cosas me salen bien. Qué raro que, no sé, tal cosa, no sé, hice un pedido o algo y me decía que iba a llegar en cuatro días y tardó una semana. Como, qué raro, porque a mí todo me llega en fecha. Qué raro, porque en general a mí las cosas me llegan antes. O cualquier cosa que suceda, desconocerlo de esa manera. Y diciendo lo que sí, lo que quiero o lo que habitualmente sucede. Entonces, cuando yo voy diciendo eso, termino creando la huella, termino haciendo que eso suceda en mi vida, porque lo estoy diciendo como parte mía. Me estoy haciendo cargo 100% responsable de eso. Decir, sucedió, lo acepto porque sucedió, evidentemente. En algún momento lo creé, pero esa no es mi normalidad. Eso no es lo que sucede en mi vida siempre. No quiero eso siempre. Si lo vamos desconociendo así, dejará de suceder. Dejará de suceder porque lo mismo ha pasado al revés y entonces decir, ya voy a escribir la historia de otra manera. No la voy a escribir pensando en lo negativo, por supuesto, pensando en lo que no quiero, porque más lo voy a crear, especulando en que las cosas me van a salir mal, pensando en esta cosa anticipada de decir, uy, si no puedo... No, no, no. Todo positivo. Afirmo en positivo, sospecho lo bueno, digamos, lo lindo, lo agradable, y desconozco lo otro sin negarlo. Así que esos eran los dos agregados que para mí son fundamentales a la hora de ir entrenando nuestro pensamiento, porque no todo el tiempo vamos a estar repitiendo las afirmaciones. De pronto estamos, sí, a la mañana o a la noche, o cuando agarro mi cuadernito y repaso las afirmaciones, y entonces estoy ahí como atenta. Eso es fundamental. También es súper importante. También es súper importante. Pero a lo largo del día, después van pasando estas cosas y yo no estoy haciendo el ejercicio. Seguramente no esté ahí como repasando, yo soy esto, yo soy lo otro, traigo tal cosa, llega a mí no sé qué, y pa, pa, pa. O sea, no estoy ahí metida en el ejercicio. Y pasan estas cosas que sorprenden, estas cosas inesperadas. Esto no tenía nada que ver con una afirmación que yo estuviera haciendo o lo que fuera. Y entonces ahí también tener un pensamiento positivo entrenado, o entrenarlo para que suceda, respecto de esas sorpresas que nos trae la vida, que no es lo que nosotros estuvimos afirmando, ya sean positivas o de las que no nos gustan tanto. Siempre, siempre, siempre hay algo que podemos hacer. Si algo incomoda, podemos cambiar un pensamiento. Si no nos gusta, podemos decir, a ver, ¿qué puedo hacer yo para modificar esto? Y esta es una de ellas. Así que espero que te haya servido, que te haya gustado. Dejame acá en los comentarios si lo usabas, si usás otras frases, si esto te desafía y te dan ganas de ponerlo en práctica, si se entiende con los ejemplos, o si no, en otro momento podemos hacer otro video con otros ejemplos. Pero bueno, básicamente es eso. Pensar positivo, sospechar siempre lo bueno, y desconocer lo que sale como no estábamos esperando. Gracias por estar ahí, por dar sentido a lo que vamos a hacer. Suscríbanse, denle like, me gusta, compartan, todo eso que me ayudan un montonazo. Y nos vemos prontito. Gracias, gracias.